Dicen de mi Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso, nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada No te importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe mi, te necesito En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie le importaba nada Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe mi, te necesito Para ti soy libro abierto Escribe mi, te necesito ¡Oh no, no, no! Gracias por ver el video.